Y con más sabor, los hermanos Rivera Rojas, de Guinos, Perú No sé por qué no me llamas y te di mi celular No sé por qué no me marcas y contigo quiero hablar Es acaso que tú crees que yo soy solo un patán Que quería a ti conquistarte y luego mandarte a rodar No sé por qué no me llamas y te di mi celular No sé por qué no me marcas y contigo quiero hablar Es acaso que tú crees que yo soy solo un patán Que quería a ti conquistarte y luego mandarte a rodar ¿Por qué no quieres llamar si te di mi celular? ¿O por qué tú no me escribes un mensaje a nada más? ¿Por qué no quieres llamar si te di mi celular? ¿O por qué tú no me escribes un mensaje a nada más? Patito Carrío, esta es tu inspiración ¿Y por qué no me llamas y te di mi celular? ¿O por qué no me llamas? ¿Y por qué no me llamas? Si te di mi celular, mala mujer ¿Es acaso que tú crees que yo soy solo un patán? ¿O por qué no me llamas? Si te di mi celular ¿Es acaso que tú crees que yo soy solo un patán Que quería a ti conquistarte y luego mandarte a rodar ¿Por qué no quieres llamar si te di mi celular? ¿O por qué no quieres llamar si te di mi celular? ¿O por qué no me escribes un mensaje a nada más? ¿Por qué no quieres llamar si te di mi celular? ¿O por qué tú no me escribes un mensaje a nada más? ¿Por qué no quieres llamar si te di mi celular? ¿O por qué tú no me escribes un mensaje a nada más? ¿Por qué no quieres llamar si te di mi celular? ¿O por qué no quieres llamar si te di mi celular? ¿Por qué no quieres llamar si te di mi celular? ¿Por qué no quieres llamar si te di mi celular? Gracias.